En tanto, en Puno, más de 1.200 personas murieron tras un sismo de gran intensidad. Producto de ello, 14 kilómetros de carreteras resultaron dañadas. Así lo reportó el Instituto de Defensa Civil de dicha localidad, tras el simulacro de sismo realizado en todo el país. Una regular participación de la población logró la convocatoria al simulacro de sismo que se realizó este miércoles 18 de agosto. La plaza de armas de nuestra ciudad se vio colmada de personas que salieron presurosos de los edificios circundantes. Asimismo, sirvió como centro de operaciones para la atención de las víctimas y heridos del terremoto de 8 grados en la escala de Richter, que presuntamente se presentó en la región Puno. Lamentablemente, no faltaron los indiferentes y quienes tomaron a broma esta actividad educativa preventiva. Según el reporte oficial del simulacro de sismo, 4.184 aulas educativas fueron destruidas, 14.000 kilómetros de carreteras dañadas, hubo afectación en el servicio de agua potable y energía eléctrica, además de haberse registrado 64.437 personas damnificadas, 1.290 fallecidos y más de 6.000 heridos. A estas horas de la mañana. Personas damnificadas, 64.437 vía la salud afectadas, 141.704 fallecidos, 1.290 desaparecidos, 288 heridos, 6.877 viviendas destruidas, 19.735 urbanas afectadas, 45.545 urbanas inhabitables, 10 viviendas, esto es a nivel de las 13 provincias de la región de Puno. Lamentable, irá creciendo, me imagino, habrá personas desaparecidas hasta el momento. En el tercer y cuarto reporte final de cada secretario técnico de la provincia, seguramente esto va a ir creciendo lamentablemente. En suma, se notó mayor participación pero falta de coordinación, incluso los trabajadores de algunas entidades públicas se quejaron de no haber recibido ninguna comunicación, como si hechos de esta naturaleza necesitan de tarjeta de invitación, cuando el deber nos impone a todos los ciudadanos a participar activamente de este tipo de actividades preventivas.